De GAEN Group, perdón, de GAEN Agrupación Socioanónima, esto es todo Genética Black Label, que vamos a estar realizando el remate como todos los años allá, recordame, lean la fecha, 15 de mayo, en la Sociedad Rural de Tres Arroyos, ¿no? Con Raulito Alberca y todo el equipo que nos acompaña, la gente del sur, qué grande. Y al otro día el televisado en Gualeguay, mirá. Bueno, vamos acá con 110 terneros, Averdinangus excepcionales, con 30 y 60 días, los terneros pesan 180 kilos, muchachos, Genética de Primera, 3% el desbaste a 40 kilómetros de Tres Arroyos están, se pesan en balanza pública, filmación de Raulito Alberca, un lujo. Los Averdinangus de GAEN Agrupación, establecimiento de Cencerro, primer lote de invernada de la mañana, le ponen plata abriendo, afartando 70, 6, 9, 6, 8, lo que ustedes digan, abriendo, afartando, tengo varias en esa plata, poniéndole, ¿qué valen? ¿Qué dicen que le ponemos? 63 pesos, lo que vale 70, abriendo a 63, y medio, y 4, y medio, y 5, 70, y 5, 65, 5, 20, 6, 5, Diego, estoy con vos y va una. Bueno, muchachos, ternero excepcional, 6, 5, y medio, 6, 6, 6, 6, está para comprar la invernada, 6, 5, y medio, una, 6, 5, y medio, dos, 65, 50, vendo y vendí, se va, te lo perdés, Dieguito, eh, ternero espectacular de 180 kilos, 5, y medio, una, 5, y medio, dos, 65, y medio, y vendí, fue Juan Borefón, nos vamos a la zona de La Valle, Provincia de Buenos Aires, otra de las marcas líquidas que nos acompañan en todos los remates, Julio César, Subia, Rain, Establecimiento de Las Chilcas, filmación de Maneito Asmar, que acompañan todos los remates con Hacienda de primer nivel, genética de punta, ya lo conocen, lo que engorda este ternero, lo que rinde y cómo va para adelante, espectacular, 30 y 60 días, 3% el desbaste, se pesa en la Sociedad Rural de Madariaga, a 40 kilómetros de Madariaga, sobre la ruta 11, una jaulita, 70 terneros, 190 kilos, 195, le ponen plata abriendo ofertando, que vale, que dicen que le ponemos, lo mismo, 6, 3, gracias, ternero, 6, 3, 3, y va, medio, y 4, y medio, y 5, 4, estoy acá, una, 4, 2, 64 pesos, vendí, vendí, se va, no espero más, nada y nada, no, 6, 4, 1, 6, 4, 2, y en 60 y 4, y medio, y 5, te espero, Mariano, 4, y medio, estoy acá, una, 60 y 4, y medio, 2, y en 60 y 4, y medio, lo vendí, vendí, seguro, nadie, nada, 4, y medio, una, 4, y medio, 2, 60 y 4, y medio, lo vendí, vendí, Diego, avísame, 4, y medio, y vendí, Leandro Hile en la compra, gracias, de Ana Vivanco, una filmación de Rafa Chiara, miren que lindo ternero, espectacular, son 70 en establecimiento La Esmeralda, hay una envernada espectacular, y lo que viene a la tarde en el físico, de primera, 200 kilos, hay 20 enteros en la tropa, están al pie de la madre, Nogoyá entre Ríos, 30 y 60 días de plazo, 3% el desbaste, se pesa en la balanza pública a 20 kilómetros del campo, a 20 kilómetros de Nogoyá, y están Rafa Chiara en la filmación. Los Averde y Nangu, le ponen plata abriendo, ofertando, 6, 2, gracias, 6, 2, 2, y va, 2, 20, 50, 70, 3, 3, 20, 3, estoy acá y va, 6, 3, 1, 6, 3, 2, en Nogoyá, ternerazo excepcional, 3, 50, 3, 70, 3, 70, 6, 4, 6, 4, la gente allá en Rosario, 4, 20, 4, 50, te espero, gracias, 4, 20, estoy acá con Rafa, 1, 4, 22, 60 y 4, 20, avísame, Santi allá, y se van, 60 y 4, 21, 4, 22, 60 y 4, 20, y vendí, no espero, 4, 20 y va, gracias, Rafa en la compra, 4, 20, vamos al lote, 6, volvemos, allá en la zona de Madariaga, Mar de Ajó, otro ternero espectacular, Teramigo Músculo, que también en todos los remates, acompañando con Hacienda de Primera, en Domingo Músculo, establecimiento en Las Marías, a Verdinangus, 200, 210 kilos, 30 y 60 días, 2% el desbaste, filmación de Marianito Asmar, 140 terneros, 2 jaulas simples. Señora, señora, le ponen plata abriendo, ofertando, por una simple, por las dos, lo que ustedes digan, abriendo, ofertando, lo que ustedes digan, dale, plata abriendo, Jorjito Ilia, buen día, por una, y qué hacemos con el resto? No sé, Marianito, vos dirás, vamos con los 140, ¿no? ¿Vamos por las 140? ¿Nadie quiere la simple? 62 pesos, 5, 62 y va, muchachos, 140 terneros excepcionales, 6, 2, 1, 6, 2, 2, y 62 pesos o la oferta, los vendí, vendí, se van, no espero más, 6, 2, 1, 6, 2, 2, y en 62 pesos se van los 140 terneros, un lujo en Mar de Ajó, 6, 2, 1, 6, 2, 2, 62, Juancito, estás con el teléfono, me avisas, 6, 2, 1, 6, 2, 2, 62 pesos vendí, vendí, se van, hoy los vendí, volvemos a Entre Ríos, a La Paz, de Don Inés, establecimiento Don Inés, unos terneros espectaculares, miren bien lo que estamos vendiendo, angus colorados y negros, pesan 205 kilos, el lote está con ración de recría, en buen estado, lo van a ver, hay 10 o 15 que ya están un poquito más grandes, pero el promedio va a dar 205 kilos, está claro, ahí va a estar el promedio, afirmación de Pancho Bilbao, le mandamos un abrazo allá en La Paz, 30 y 60 días. Y acá si querés hacer una doble, Mariano, podés hacer una doble, tal vez una simple, ustedes dirán, che, Santi allá, la gente Rosario, Rafa, lo que ustedes digan, abriendo, ofertando, 200 terneros de 205 kilos, 6,5, 4,5, 6,4, la verdad que un lujo, no, no sé si tan lindos como los de Chascomús, pero son lindos, también me gusta porque Eduardo los pondera, los enterreanos, viste, 30, 60 y 90, 30, 60 y 90 el plazo, gracias, ahí llamó Panchito que está mirando el remate, le ponen plata, muchachos, dale, a venderse, 60, gracias, te lo vendió a 60 y 60, medio y uno y medio y dos, uno y medio estoy allá, te espero dos, Santi, uno y medio, una, uno y medio, dos, y 60 y uno y medio con tres cuotas, lo vendo y vendí, se va, eh, uno y medio, una, uno y medio, dos, 60, muchachos, si no compran invernada en esta plata, dos, dos, me estás ofertando, dos y medio, dos, veinte, dos, cincuenta, dos, veinte, estoy acá, una, dos, veinte, dos, treinta, 60 y noventa, un ternerazo, 60 y dos, veinte, una, dos, veinte, dos, 60, vos, Rubén, estás, no, te espero, avísame, dos, veinte, una, dos, veinte, dos y se van, 60 y dos, veinte, vendo, si hay teléfono llamando, me avisan, nada, no hay, Pancho, me avisan, dos, cincuenta, dos, setenta, dos, setenta, gracias, te espero, dos y medio, una, dos y medio, dos, se van los doscientos, eh, 60 y dos, cincuenta, los vendo y vendí, fue, Pancho Bertero.